bueno segundo vídeo sobre los pelos y el dedicado casi en exclusiva a miguel nicolás cortona que para mí es casi la persona más representativa de lo que es el caso de las niñas de alcáceres es un señor que llegó a última hora lo metieron como pudieron en el caso fueron a por él a por él me refiero pues la la justicia las acusaciones sobre todo la acusación popular estuvo imputado se le consideró poco menos que el posible tercer asesino el tercer violador y sin embargo en todas las declaraciones de todo el mundo que lo conoció pues es una persona que no tuvo contacto ni había visto nunca a miguel ricard hasta tres semanas después de la desaparición de las niñas porque se conocieron en la cárcel y no tuvo ningún contacto ni había tenido ningún contacto con los hermanos anglés concretamente con mauricio y con antonio hasta cinco o seis semanas después seis semanas prácticamente después de la desaparición de las chicas y sin embargo pues va a estar ahí investigado imputado en fin tiene como todo todo en el caso su parte conspiranoica en este caso pues no creada por el creador de conspiraciones oficial sino por la revista interview que tampoco era manca en un reportaje muy tardío de la revista interview le coloca bueno en una serie de situaciones que veremos que veremos en el vídeo que por cierto tienen ciertas curiosidades la revista interview averigua que este señor tiene un mote que es el marley que en su casa había una serie de cajas con ropas incluidas ropas de mujer que él va a decir que efectivamente es así y que eso bueno pues es muy curioso como lo sabe la la revista interview tiene alguna parte de verdad lo que ellos dicen por ejemplo de mí en cortona no sabemos la profesión no sabemos cómo se gana la vida no parece tener un empleo estable él en alguna declaración dice yo me gano el jornal pero bueno algún dinero tiene que ganar es un delincuente como se dice es un traficante un camello es un confidente de la policía porque esa es otra versión pues no sabemos absolutamente nada de él y ya digo que esto es para mí es muy emblema del caso de las niñas de alcácer que funciona pues entre habladurías entre posibilidades y entre simplemente estaba allí ya digo que para mí no pinta absolutamente nada porque que fuera una cosa o fuera otra lo fundamental en el caso es que no ha conocido a miguel ricard repito hasta tres semanas después de la desaparición de las chicas y a los hermanos anglés seis semanas después de la desaparición de las chicas pero vamos no es el único que está absurdamente implicado tenemos a ramón losa raga ya josé miguel martínez cana voy a hablar un pelín de ellos no iba a hacerlo pero bueno este vídeo va a durar unos 45 minutos más o menos creo que no es excesivo tiempo creo que está bien como mucho eso creo que lo que tienen que durar los vídeos mirad losa raga como sabéis es el toxicómano de catarroja que había robado lo confiesa el mismo que había robado una pistola había hurtado una pistola a un policía local de benetuser y se le había vendido al mauri mauricio anglés que cuidaba el negocio familiar este negocio familiar que es vender droga que es el que tiene los hermanos anglés otros venden fruta hermanos anglés fruta pues esto es hermanos anglés venta de droga al por menor se la vende a cambio no sabemos si de un una cantidad de droga o de dinero no nos va a quedar nunca claro el caso es que losa raga es un toxicómano vamos en un avanzado estado de ya de deterioro es muy junkie si se puede decir así en fin pobre chaval pues eso tiene ya muchos problemas de salud incluso en uno de los momentos del caso cuando le extraen pelos de la cabeza del pubis porque claro le van a extraer pelos de cabeza y pubis y ahora lo vamos a ver le tienen que llevar a un hospital después porque se siente mal en fin y no llegó vivo al juicio de que murió no se sabe sida hepatitis de todo en fin de cualquier tipo de enfermedad pensar que antonio anglés el pulcro antonio anglés iba a permitir que un jonki como éste además subiera su coche esa noche que se fueron por ahí a buscar chicas o de marcha o de lo que se fueran eso es absolutamente imposible es decir antonio anglés sentía un auténtico asco y es así porque es que es lo que sentía antonio anglés un auténtico desprecio por la gente a la que le vendía droga sentía un auténtico desprecio por los jonkis por los toxicómaros en general los vejaba los maltrataba y si era mujeres pues pues todavía se aprovechaba más de ellas pero ya digo siempre y con un sentido morboso y con un sentido de desprecio ya digo es absolutamente imposible que los sarraga y antonio anglés fueran jamás juntos en un coche a hacer nada y el otro es josé miguel martínez cana que es otra cosa tan absurda o más es más absurda incluso que miguel cortona en una de las declaraciones de miguel ricard cuando siempre había dicho pues que habían ido en el corsa antonio y él aquella noche pues se le ocurre decir que ha venido cuatro pues no sé por hacer gracia a la guardia civil porque le apretaron las clavijas por igualar su versión a la versión de la señora badal de picasen ya lo sabéis pues dijo pues en el coche íbamos cuatro antonio yo el mauri que es muy malo también y un tal nano un chaval de catarroja que llevaba el nano que yo no había visto nunca esto también es muy curioso que esa noche que se va a secuestrar y violar a unas niñas pues vaya allí un personaje que miguel ricard no conoce de nada y que es un amiguete de los anglés miguel ricard conocía los anglés el bastante tiempo para yo creo que a conocer su círculo de amistades pues casualmente a este enano no lo conocen un chaval dice normal que habla pues como la gente de la calle argot callejero y ya está y la guardia civil dice bueno pues si lo ha dicho miguel ricard vamos a buscar a un nano en catarroja y naturalmente pues investigan el entorno de los hermanos anglés como siempre las calles el barrio y naturalmente encuentran a un nano porque la mitad de los valencianos pues son nano es exagerado pero bueno ya sabéis es un apodo muy normal y encuentra a este josé miguel martínez cana él dice hombre a mí es verdad que me llaman el nano o el nano de catarroja aunque a mí lo que realmente el mote que yo tengo es el coreano conoce usted esta gente los anglés bueno sí porque son del barrio pero nada yo no tengo contacto con ellos sé quiénes son y punto y a miguel ricard a miguel ricard no lo conozco usted ha ido yo no he ido jamás en ningún coche ni sé dónde está la romana ni conozco ya digo absolutamente nada de este tema yo no tengo nada que ver bueno la gracia es cuando van a ver a miguel ricard y le llevan una foto de este nano de martínez cana le dicen este es el nano que fue con ustedes y ricard dice no 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 este no es y este señor no lo conozco bueno pues son así de los sarraga y de martínez cana se hacen se extraen pelos de cabeza de pubis y las acusaciones popular y particular insisten insisten en que se haga todo tipo de análisis de los pelos de la cabeza que se comparen con los encontrados en las niñas que se les haga el adn etcétera vale una cosa bastante absurda pero es que el caso alcácer en muchas cosas es bastante absurdo bueno antes que nada vamos a ver quién es miguel nicolás cortona y qué pinta en todo esto que ya digo que realmente es nada resulta que por un asunto de drogas miguel nicolás nicolás es el apellido vale yo normalmente le voy a llamar cortona porque me acostumbraba a lo de cortona bueno pues miguel cortona ingresa en la cárcel modelo de valencia el 27 de noviembre de 1992 es decir dos semanas después de la desaparición de las niñas de alcácer por un asunto de drogas él dice que es fumador de hachís que consume hachís posiblemente también trapichearía un poco en fin siempre una cosa de muy bajo nivel en él ni siquiera él no consume cocaína no se pincha heroína el fuma hachís dice que le pillaron con unos 35 gramos de hachís y ingresa como preso preventivo finalmente va a estar en la cárcel 18 días o sea que imaginaos que el asunto es un asunto muy menor bueno pues 27 de ingresa en la cárcel está este hombre allí en su chabolo en su celda y a los ocho días de estar allí el 4 de diciembre le meten en la celda a un compañero un joven que no conoce de nada bajito el rubio que tiene 23 años recién cumplidos los ha cumplido dos meses antes y ese hombre es miguel ricard tárrega que está allí por un delito de utilización indebida de un vehículo de un vehículo de motor y también por amenazas vale los dos migueles pues empiezan a establecer pues estas conversaciones de compañeros de celda realmente miguel nicolás no tiene gran cosa que contar porque él ya digo no es un delincuente propiamente dicho pero miguel ricard pues sí es más joven es más gallito y pues le gusta alardear un poco él hace atracos él tiene una pistola había robado una gasolinera se había llevado 700 mil pesetas las había escondido en una caseta en una de las casetas del caso la caseta de villamarchante pero se la habían estropeado pues con la humedad con las lluvias y lo que fundamentalmente va a hacer miguel ricard con miguel cortona es usarlo de paño de lágrimas él está allí por estos delitos que os he dicho utilización ilegítima de un vehículo de motor amenaza y la mayor pena de miguel ricard es que quien le ha denunciado es su expareja loli 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 de benetuser con la que tan buen rollo parecía tener unas semanas antes el 6 de noviembre había salido de marcha había salido a cenar a un restaurante chino de benetuser con con kelly con su novio con el maure y con loli y luego con loli se había ido pues a tomar unas copas a valencia pues la relación pues se ha deteriorado muy rápidamente loli se ha cansado de miguel y le ha denunciado y además se queja de pues que no le deja ver a su hija etcétera etcétera total que establecen pues una relación ya digo de compañeros de celda unos días después pues va a entrar otro preso en la celda eso ya nos interesa menos y miguel cortona va a salir de esa cárcel el 14 de diciembre pues antes de salir le dice a miguel ricard que bueno que él tiene vive un en un chalet una caseta de una sola planta en giria en una organización que se llama la cabrasa y que vive allí solo porque miguel cortona pues también está separado de su mujer y que si cuando salga miguel ricard de la cárcel pues no tiene un sitio así donde ir si quiere ir a pasar algunos días con él pues que él le ofrece su caseta en el juicio miguel cortona dice que lo hizo de corazón porque bueno le daba pena aquel chico así que como digo miguel cortona sale de la cárcel y se va a liria el 22 de diciembre miguel cortona está en su caseta y de improviso aparece por allí el corso blanco de miguel ricard le han soltado también de la cárcel ya veis después de 18 días 17 18 días de internamiento total que bueno qué tal miguel hombre pues mira me han soltado pues tengo un problema al salir he ido a ver a loli he ido a benetuser a ver si podemos hacer las paces a ver si me dejaba quedarme a vivir con ella pues nada hemos discutido no ha habido manera hemos acabado a gritos mi hija se ha quedado llorando en fin un papelón y miguel cortona dice bueno pues vale pues quédate aquí dos o días mientras mientras encuentras algo se está acercando navidad miguel cortona la va a pasar solo ya digo que es un hombre yo veo a miguel cortona como un hombre solitario y bueno pues miguel ricard pues tampoco tiene otro sitio donde ir y se va a quedar allí a vivir de momento en esta caseta con miguel cortona dos o tres días después una noche en que está lloviendo con ganas las noches del 24 o los días 24 25 26 de diciembre pues cayó una especie de gota fría en la zona de valencia en valencia capital cayeron unos cerca de 100 litros de agua por metro cuadrado en esos días pues en liria también llueve y en la romana verdad el aguacero está compactando la tierra de la fosa la está llenando en su interior la va a convertir en una especie de piscina y la superficie al compactarse va dejando al descubierto el codo izquierdo de toni gómez la parte del cuerpo de la chica más cercana a la superficie en la caseta de miguel cortona ricard y miguel nicolás duermen en la misma habitación en miguel cortona dice con cierta gracia en el juicio no en la misma cama porque no procede pero está en la misma habitación porque esta caseta está a medio construir miguel cortona se la va construyendo poco a poco cuando va teniendo dinero y otras habitaciones tienen goteras incluso pues prácticamente es que no hay puertas en esa caseta y están los dos en la habitación donde no hay goteras sobre las cinco de la mañana miguel cortona ve una luz le dice a miguel ricard he visto una luz como si hubiera alguien miguel ricard le dice va eso es algún coche de algún vecino que ha pasado y ha reflejado las luces por la ventana miguel cortona se tranquiliza se tranquiliza 10 segundos porque 10 segundos después un individuo encapuchado entra muy violentamente en la habitación con una barra de hierro en la mano y se dirige directamente contra miguel nicolás le agarra le empieza a pegar golpes le dice que se vaya de la caseta le pide el dinero que lleve encima le quita 35.000 pesetas que llevaba miguel nicolás o que tenía guardadas miguel nicolás en un pantalón y le dice que se vaya de la caseta que no quiere volver a verlo en la caseta le muestra una pistola le dice mira con esto te puedo matar así que vete de aquí y no vuelvas cuando el encapuchado se va pues aparece miguel ricard que durante todo este incidente ha estado desaparecido miguel nicolás le dice dónde estabas y miguel ricard le dice no he ido a buscar ayuda he ido al chale de al lado al chale del vecino pero el vecino pues no lo ha querido venir y entonces pues nada no he podido hacer y entonces ahora he vuelto ahora y ya está no no he hecho nada miguel nicolás se queda bastante escamado con miguel ricard y con esta falta de ayuda bueno pues miguel cortona dolorido y muy asustado decide marcharse de la caseta y al día siguiente se va a valencia y se lleva a miguel ricard al que le dice que naturalmente no se va a quedar en la caseta cuando él no está allí así que se va a valencia miguel ricard se va también pero cuando llegan las siete de las ocho de la noche miguel cortona empieza a pensar qué hago yo en valencia aquí no pinto nada me voy a volver a mi caseta y que sea lo que dios quiera a las ocho de la noche miguel cortona está en su caseta dos horas después de improviso aparece esa ronda azul donde va a parte de miguel ricard va antonio anglés y mauricio anglés cuando lo ve miguel ricard dice a mira bien que vengo con unos amigos porque les he contado el tema del encapuchado este que te ha atacado y entonces mira venimos a quedarnos aquí y así te podemos proteger por si viene el encapuchado nuevamente miguel cortona en su primera declaración del 1 de febrero a la guardia civil le dice yo pienso que esto era mentira porque les vi que llevaban colchones colchonetas en el coche y yo pienso que pensaron que yo me había ido de la caseta y que no había vuelto y que ellos venían a quedarse en la en el chalet tranquilamente plenamente a su disposición bueno miguel cortona por supuesto está muy mosqueado y se mosquearía todavía más cuando dos o tres días después antonio anglés se ponga determinada cazadora y miguel cortona dice que reconoció que esa cazadora por unos dibujos por el diseño que llevaba era la misma que llevaba el encapuchado que le había atacado aquella noche pero realmente miguel nicolás aquí ya está atrapado es un hombre solo ya tiene a esta gente metida en casa y esto pues funciona un poco como como la mafia al revés primero te visita la mafia en esas películas que habéis visto te visita la mafia en la tienda y te dice mire le ofrecemos protección el tendero dice no me hace falta protección porque nunca me ha pasado nada y al día siguiente por los mafiosos van y destrozan tu tienda y entonces sí que pagas la protección pues aquí ha sido al revés primero le han destrozado la tienda y luego le ofrecen protección bueno pues miguel cortona va a estar con los otros tres varios días en la caseta pasan año nuevo noche vieja de hecho recuerda que el paso la noche vieja con el mauri en la caseta mientras miguel ricard y antonio anglés pues se van por ahí como siempre de fiesta y de discotecas y yo creo que antonio anglés decidió cambiar de de táctica empezó a decirle a miguel cortona que quería comprarle la caseta miguel cortona bueno pues estaba un poco escamado dice que realmente yo no te conozco de nada en fin tengo la caseta por cierto apalabrada porque es cierto que la quería vender la tengo apalabrada con un vecino y y bueno pues no tengo muchas ganas de venderos la caseta lo que pasa es que unos días después antonio anglés se llevó hasta giria a neusa a su madre la presencia de neusa hace que miguel cortona bueno pues cambie un poco de actitud ya no ve tan tan sospechosos y tan peligrosos aquella gente ya parece que hay una familia y detrás neusa va a un par de fines de semana a esa caseta y parece que empieza a ir la cosa en serio miguel ricard antonio anglés le dicen a miguel cortona que se vaya con ellos a catarroja que puede vivir unos días en su casa mientras su madre va al banco a pedir un préstamo más o menos empiezan a negociar el precio dos millones de pesetas y miguel cortona se va a catarroja el problema dice miguel cortona que no entre el mosqueo que lleva por todo lo que ha pasado antes y que dice que lo que ve en casa de los anglés en catarroja tampoco le cuadra pues finalmente el 20 de enero se va a ir de la casa de los anglés donde debió estar más o menos del 13 al 20 porque él dice que está una semana del 13 al 20 de enero se fue a vivir a una pensión en la calle peris y valero de valencia evidentemente lo que debió ver aquellos días por aquella casa pues no le dio a gustar más y me cuando creo que el 13 de enero roberto anglés entró en prisión y el 20 de enero entró en prisión luis rivera gallardo que también estaba viviendo en aquella casa pues bueno pues miguel cortona empezó a pensar que aquel que aquella familia pues no no era trigo limpio y ahí acaba la relación de miguel nicolás en teoría con la familia anglés él al final no les vendió la caseta se la vendió a un vecino pero el vecino con la con el que la tenía ya apalabrada y no volvió a saber nada de los anglés ni de ricard hasta que pues el nombre miguel ricard antonio anglés salió a los medios de comunicación por haberse encontrado a las niñas y miguel nicolás decidió ir rápidamente ya digo el 1 de febrero a las 5 de la tarde está ante la comandancia de la guardia civil y le toma declaración el propio entonces sargento primero a veces le llamo brigada entonces era sargento primero pablo pizarro que como sabéis es el instructor del atestado que hizo la guardia civil bueno pues esta es la historia de miguel cortona bueno informe frontela aparece la cana la acusación popular la clara campo amor le llama mucho la atención le parece esto lo más interesante del informe porque esto pues es una pista de que en aquel suceso ha participado al menos una tercera persona que no puede ser ni miguel ricard ni antonio anglés que no tenían canas en el pelo porque eran pues bastante jóvenes si os fijáis pues no se dice nada de miguel ricard ni de ni de los bellos públicos bueno se consideraba ya a miguel ricard pues claramente implicado él había confesado multitud de ocasiones y está en la cárcel por lo tanto poco se puede hacer respecto a él buceando en el sumario en declaraciones y tal pues cuando la acusación clara campo amor la acusación popular descubre a este señor miguel nicolás cortona descubre que había declarado voluntariamente ante la guardia civil el 1 de febrero del 93 y por esa edad 50 años sin conocer absolutamente de nada miguel cortona nadie sabe cómo es es simplemente un nombre en una declaración pues se le quiere implicar en el hecho tiene 50 años y por tanto es el único sospechoso que podemos tener a mano para poder investigar cómo se le puede implicar compruébese si miguel nicolás cortona estaba en la cárcel cuando desaparecieron las niñas e incluso da un plazo entre el 13 y el 20 de noviembre del 92 si estaba en la cárcel pues no se haga nada más y si no estaba en la cárcel pues que se le cite como imputado y que se le haga un análisis morfológico y de queratinas de pelos de pubis y de cabeza si os fijáis no pide ningún tipo de análisis de adn porque fresco el informe frontela pues se tiene en mente que este tipo de análisis no se puede hacer también se pide que se comparen los pelos de ramón losarraga y josé miguel martínez cana que no habían sido incluidos en el estudio del profesor frontela a pesar de que el instituto nacional de toxicología en varios escritos pues nombra que tiene pelos de cabeza y de pubis de estos dos señores y que incluso los envía al profesor frontela ya digo o no los envió o el profesor frontela los obvió totalmente el 19 de febrero la audiencia de valencia ya ha comprobado que miguel cortona estuvo en la cárcel exactamente cuando él decía entre el 27 de noviembre y el 14 de diciembre así que comprobando que estaba libre cuando fueron secuestradas las chicas o cuando desaparecieron las chicas revoca el cierre del sumario pide que se compare el adn de miguel cortona con la cana ojo ojo porque esto no es lo que ha pedido la acusación particular que se se conformaba con menos pero la audiencia de valencia o no tiene muy claro que esto del adn no se puede hacer o bueno dice vamos a ver si se puede o no pide que se compare el adn de miguel cortona con el adn de la cana claro y de paso niega el análisis de los pelos que le han solicitado de los arraga y martínez cana porque no los considera importantes para para esta causa por cierto no os lo he dicho pero bueno os queda claro antonio anglés por supuesto ni está ni se le espera no se puede comparar nada de antonio anglés porque no tenemos nada no tenemos pelos de antonio anglés y por otra parte mauricio anglés que si era una persona incluso imputada directamente por miguel ricard pues era un menor de edad cuando sucedieron los hechos tenía 14 años es un menor y está protegido por las leyes del menor no se le puede imputar en este procedimiento hay otro tipo de procesos a través de la fiscalía de menores etcétera pero mauricio anglés está protegido precisamente por las leyes españolas bueno por lo tanto la jueza valverde ya tiene dos trabajos uno comprobar si esa cosa que le pide la audiencia provincial de valencia que es que compare el análisis del adn de miguel cortona eso es fácil de conseguir con el de la cana que se consideraba imposible si eso se puede hacer y por otra parte tiene que buscar a miguel cortona que es un señor que desde el año 93 pues nadie sabe dónde está y no ha vuelto a ser convocado para absolutamente nada por ir por partes la parte técnica el 20 de febrero la jueza valverde pide a la clínica médico forense de valencia un informe sobre la posibilidad de realizar en españa el análisis de adn mitocondrial y le contestan textualmente con el fin de identificar el adn mitocondrial y compararlo con el obtenido de la cabeza y pubis de un individuo es necesario disponer de un secuenciador que está pendiente de ser suministrado por parte del ministerio de justicia e interior al instituto nacional de toxicología de madrid previsiblemente dicho secuenciador será suministrado en el plazo de tres meses y en dicho momento podrá efectuarse la comparación del adn solicitado 28 de febrero del 96 por si acaso la jueza valverde pide el 6 de marzo al instituto nacional de toxicología que le confirme lo dicho por la clínica médico forense de valencia y dicen textualmente le contestan el 11 de marzo del 96 dice sin embargo hemos de comunicarles que para realizar un análisis de secuenciación del adn mitocondrial es necesario disponer de un secuenciador automático que está pendiente de ser suministrado por el ministerio de justicia e interior madrid 11 de marzo del 96 lo desuministrado por el ministerio de justicia es porque el instituto nacional de toxicología es un organismo oficial y depende del ministerio de justicia si os fijáis aquí ya no estamos tan lejos del no se puede como unos pocos meses antes el profesor frontela aquí se podría si tuviéramos este aparato nos falta este aparato que podemos tener en dos en tres meses el secuenciador automático si lo tuviéramos lo podríamos hacer pero no lo tenemos estamos a la espera de que nos lo den como veis está es como más inmediato que se puede hacer el análisis del adn mitocondrial pero no se puede de momento por otra parte pues está intentando localizar a miguel a miguel nicolás van a su caseta y liria supongo que también pedirían información en aquella en aquel hostal en la calle peris y valero de valencia donde se había ido en enero del 93 pero descubren que la caseta de liria pues allí ya no vive miguel cortona que la había vendido poco tiempo después de los sucesos del de enero del 93 y que además se lo había vendido pues a la persona con la que tenía apalabrada la caseta antes de aparecer los anglés y ricard por él por el lugar que era pues uno de los vecinos de la propia urbanización sin embargo pues la guardia civil está bastante diligente y descubre dónde está miguel cortona miguel cortona está residiendo en pinedo al sur de valencia capital la zona de playas zona del saler o habéis escuchado alguna vez las playas del saler y está trabajando en un restaurante o al lado de un restaurante un chiringuito playero una especie barraca que era el restaurante casa negra un sitio de playa muy conocido por sus paellas y por sus pescados y que fue derribado en 2005 en algunas informaciones que he visto en algún foro pues se dice que miguel cortona tenía arrendado a que el restaurante y que en fin parecía que estaba bien situado económicamente bueno pues de eso absolutamente nada el restaurante casa negra fue un negocio familiar siempre y miguel cortona lo que está haciendo en aquella zona es trabajar de aparca coches aparca coches para la gente que va precisamente a este lugar a comer o a cenar oa gente que va a otro tipo de actividades ya digo está de aparca coches y humildemente con las propinas que le van dando los clientes pues se va manteniendo total la guardia civil lo localiza y le preguntan le piden que comparezca voluntariamente ante la comandancia como había hecho en el año 93 pues le piden que comparezca para declarar y el 29 de febrero de 1996 justo tres años y 28 días después de la primera vez miguel cortona vuelve a declarar ante la guardia civil y bueno dice pues sí al final vendí la caseta muy poco tiempo después de haber declarado la primera vez me di la caseta al vecino que con el que estaba en tratos me fui a valencia arrendé un bar el bar marfil pero lo tuve poco más de un año no me fue bien el negocio lo tuve que cerrar y bueno pues ya ven me ganó la vida como puedo pues a base de estas propinas como aparca coches y vuelve a repetir toda la declaración que había hecho tres años antes con alguna pequeña variación pero declarar sobre un suceso a lo largo del tiempo conlleva siempre variaciones en declaración aunque sea pequeñas variaciones la memoria muchas veces pues no recuerda exactamente los hechos y puede haber diversas variaciones en una declaración sobre un mismo hecho a lo largo de los años pues eso que conoció a ricard en la cárcel en diciembre que no lo conocía de antes y que pues unos días después es a través de ricard cuando conoció a los hermanos anglés bueno el juzgado de alcira una vez que por migración de la guardia civil tiene localizado a miguel cortona lo cita como imputado es decir ya tiene que ir asistido por un abogado el 30 de abril de 1996 y declara y dice lo mismo que había dicho tres años antes y que ha dicho unos días antes a la guardia civil que conoció a ricard en la cárcel en diciembre etcétera 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 bueno tras la declaración de cortona al que no imponen ninguna medida y dejan en libertad pues llegando a la conclusión de que este análisis de adn no se puede hacer en españa la jueza valverde declara cerrado el sumario una vez más el 3 de mayo de 1996 es la tercera vez que el juzgado 6 de alcira cierra el sumario y dice textualmente la práctica de la prueba pericial consistente en la comparación del adn y características microscópicas y peculiares y de queratinas entre pelos de la cabeza y pubis de miguel nicolás cortona y el hallado en el cinturón de desirio hernández es imposible de llevar a cabo en la actualidad como se desprende de los informes de la clínica médico forense de valencia y del instituto nacional de toxicología de madrid al ser necesario un secuenciador automático que está pendiente de ser suministrado por el ministerio de justicia e interior es decir repite textualmente lo que le han dicho estos organismos oficiales y como veis pues renuncia a hacer la práctica del análisis morfológico y del análisis de queratinas bueno porque piensa yo creo que con toda la razón que esto en absoluto va a aclarar nada y no va a individualizar ya lo sabemos por el informe frontela no sirve para saber que este pelo es de miguel cortona por lo tanto es una pérdida de tiempo en este auto de cierre del sumario por cierto dice algo que está subyacente a todo el asunto de los pelos que va saliendo periódicamente hasta el momento del juicio donde incluso lo dice el profesor frontela que es que realmente nadie puede asegurar que ninguno de los pelos aparecidos en los cuerpos de las niñas sean de agresores esos pelos pueden ser de cualquiera y la jueza valverde en este auto mismo dice por tratarse de un pelo hallado en unas ropas es necesario asegurar que su presencia no se ha producido durante el proceso de recogida o de la muestra circunstancia está altamente probable dadas las numerosas personas que participaron en el levantamiento de los cadáveres bueno pues se vuelve a cerrar el sumario 3 de mayo del 96 por tanto todo lo que se ha hecho este año en relación con la búsqueda y las declaraciones de miguel cortona pues no ha servido para nada en todo caso miguel cortona ya había quedado como imputado y queda perfectamente localizado por si hay que volver a llamarle sin embargo unos pocos días después menos de un mes después evidentemente de este asunto del ADN mitocondrial no sólo se está hablando judicialmente se está hablando en los medios de comunicación se está hablando en la calle y naturalmente también están hablando entre técnicos entre médicos entre institutos de medicina legal etcétera y de repente la cátedra de medicina legal de la universidad de valencia comunica a la audiencia que tiene especialistas que pueden hacer este estudio de ADN mitocondrial en colaboración con el instituto de medicina legal de santiago de compostela que tiene no sólo tiene el secuenciador automático del que dispone del que no disponía el instituto nacional de toxicología sino que tiene un equipo humano encabezado por el catedrático y director del instituto de medicina legal ángel carracedo y que tiene todo tipo de programas para poder llevar a cabo este análisis algo de lo que se han enterado pues eso entre estas comunicaciones entre laboratorios y entre especialistas y de los que no tenía la menor idea pues los juzgados de valencia que han llevado este caso simplemente pues entre los técnicos valencianos y los del instituto nacional de toxicología bueno imaginaos la reacción de las acusaciones cuando parece por fin posible que se pueda hacer el ADN mitocondrial el 19 de junio instan a que se reabra de nuevo el sumario para hacer las pruebas de ADN a una serie de cabellos encontrados en las chicas y piden por cierto que la pericia la haga el profesor frontela me estoy refiriendo a las acusaciones particulares y popular se pide concretamente que se comparen pelos de todos los sospechosos nada menos pues eso enrique mauricio roberto anglés los arraga martínez cana nicolás cortona en fin a todo el mundo ha habido y por haber aunque dejan a voluntad un poco del juzgado que si no de todos por lo menos que se analicen los pelos de los que se consideren más significativos y que se les haga el análisis de ADN a todos y la comparación con los pelos encontrados en las chicas es decir y lo dice la acusación particular habrá que extraer sangre de todos ellos porque el ADN mejor se extrae de la sangre de los sospechosos así que habrá que llamarlos a todos extraer sangre de todos y comparar el ADN con la cana que eso ya estaba desde el principio y con 12 bellos que fueron referenciados por el instituto nacional de toxicología que el letrado considera todos como bellos públicos a pesar de que el informe del instituto nacional de toxicología sólo uno de ellos se declara específicamente bello público el resto se declara bello sí que es verdad que en mi informe del instituto nacional de toxicología de los pelos que no os he nombrado y que es larguísimo y que me voy a tener que estudiar en profundidad para el siguiente vídeo el siempre a los pelos de cabeza se le llaman pelos y a los bellos públicos se les suele llamar bellos así que cuando dice bellos ya se entiende que son bellos públicos también se llama bellos por ejemplo a pelo de brazo o pelo de tórax que se pueda haber encontrado en las chicas pero bueno se pide eso nada menos que el análisis del ADN mitocondrial de estos 13 pelos los 12 bellos y la cana la cana es un pelo de cabeza tiene 4 centímetros de longitud por cierto pero ni la audiencia de valencia ni la jueza aceptan esto último declaran que el sumario está cerrado y que no se pueden empezar a pedir nuevas pruebas que todo eso no se había pedido anteriormente y que sólo se accede a practicar la pericia que consiste en el análisis del ADN mitocondrial de la cana y compararlo con el ADN de Miguel Cortona que era la prueba ya solicitada antes del cierre del sumario y que no se hizo porque se pensaba que no se podía hacer vale entendéis el la cana sí porque ya se había pedido todos estos nuevas pruebas con estos 12 bellos no porque esto es una petición nueva del resto de pelos ya digo que nada así que lo que se va a hacer es extraer pelos de cabeza y pubis de Miguel Cortona si él accede voluntariamente porque esto siempre tiene que ser voluntario por parte del sospechoso y de hecho pues otra curiosidad se dice que los costes de todo aquello los pagará la asociación Clara Campoamor y subsidiariamente si no tienen fondos la audiencia perdón la Generalitat Valenciana el 3 de julio se pide que la pericia la haga la clínica de medicina legal de Valencia y no frontela como piden las acusaciones me parece bastante lógico frontela es el perito de una de las acusaciones particulares él mismo dice que no tiene experiencia en este tipo de casos y es la clínica de medicina legal de Valencia la que ha descubierto que se puede hacer el ADN mitocondrial la extracción en Santiago de Compostela y los que se han ofrecido a hacerla por tanto serán la clínica de medicina legal de Valencia la que haga la pericia bueno 9 de julio se cita a Miguel Nicolás Cortona Alcira como imputado le preguntan si accede a que le extraigan pelos de la cabeza y de pubis para hacer un análisis de ADN y él accede voluntariamente a los pocos días bueno el 24 de julio tienen que volverlo a citar otra vez porque la acusación particular la acusación de los padres de las chicas que por cierto ya son Fernando García y don Fernando Gómez solo porque la madre de Desiré doña Rosa Foltz ya había muerto don Vicente Hernández hace un par de años doña Rosa Foltz ya se había apartado de la acusación particular y solo está ya formada por los padres de Toñi y de Miriam bueno pues el procurador de la acusación particular dice hombre si se va a hacer un análisis comparativo del ADN de la cana y del ADN de Miguel Cortona háganlo sobre sangre de Miguel Cortona que es la prueba más fácil, más sencilla, más segura porque los pelos, extracción del ADN mitocondrial de un pelo siempre da problemas como se sabe desde los tiempos del informe Frontela pidanle a este hombre que dé sangre para poder extraerle el ADN de la sangre la audiencia comprende que sí, que efectivamente que se había hecho esto de extracción de pelos de cabeza y pubis porque es lo que había pedido la acusación particular pues meses antes cuando se pensaba que no se podía hacer el ADN mitocondrial y solo se iba a hacer un estudio de queratinas o morfológico y se llama nuevamente a Miguel Nicolás para que vaya a Alcira otra vez y digo va el 24 de julio imaginaos siempre a Miguel Nicolás que tiene que estar yendo y viniendo de Alcira y pensando para si en buena hora conocí a Miguel Ricard y en buena hora conocí a los hermanos angles bueno pues el 24 de julio Miguel Nicolás va a Alcira y accede voluntariamente a que les traigan sangre y es la doctora Mercedes Saler una de las técnicos valencianos que van a ir a Santiago a hacer el análisis del ADN pues la que se lo extrae por cierto que todavía el 7 de agosto Miguel Nicolás tiene que ir de nuevo a la Guardia Civil otra vez voluntariamente para desmentir las informaciones que han aparecido en la revista Interview y en la que sobre todo se le relaciona con una trama de tráfico de menores de prostitución de menores y donde se dice que la paliza que le había dado supuestamente Antonio Anglés en realidad se le había dado el detective contratado por el padre de una de estas chicas prostituidas al que llaman señor A no sé si con cierto cachondeo por señor Anglés pero señor A es el detective que le ha dado esta paliza Miguel Cortona va a la Guardia Civil y dice que efectivamente un tal Sánchez de Interview pues le ha hecho una entrevista a pie de playa le ha descubierto ya se sabe donde está trabajando Miguel Cortona pues ha ido a verle mientras está allí trabajando aparcando coches aquí tenéis la foto de este magro señor negro de sol con la gorrita en la puerta o en el lateral del restaurante Casa Negra esperando clientes foto hecha por Interview bueno pues sí le hizo una entrevista sobre la marcha le pagó una propina por aparcarle el coche luego le dio mil pesetas al acabar la entrevista pero que todo lo que dice la entrevista se lo ha inventado él en absoluto ha dicho nada de prostitución de menores ni que la paliza se le había dado una persona que no fuera Antonio Anglés yo me creo a Miguel Cortona porque es absurdo hacer una entrevista para que te la publique una revista e ir rápidamente a la Guardia Civil a desmentirla para eso por supuesto no lo haces Interview tenía esta parte sensacionalista tenía sus cosas buenas ya desaparecido en aquella época era lo más vendía millones de ejemplares cada semana pero ya digo que tenía un rasgo sensacionalista muy acusado en muchas de sus informaciones bueno pues volvamos a lo nuestro las doctoras Mercedes Aller-Gay y Marina Gisbert-Grifo que son las dos de la clínica de medicina legal encargadas de la pericia cogen el pelo de Miguel Cortona los pelos de cabeza y pubis y la sangre de Miguel Cortona y se van al Instituto de Medicina Legal de Santiago de Compostela finalmente harán el informe el día 21 de octubre tardan tres meses en analizar pues un solo pelo con ADN extraído además de sangre que es el más seguro tres meses para hacer la pericia en fin resultado que supongo que lo estaréis esperando desde el principio bueno pues el que supongo que muchos os esperáis y la mayoría ya sabíais la cana no es en absoluto de Miguel Nicolás Cortona una vez descubierto esto pues Miguel Cortona deja de estar imputado en su día se le citará como testigo y el 4 de noviembre de 1996 la jueza Valverde declara otra vez cerrado el sumario y ya cerrado para siempre me parece que en el vídeo anterior os dije mal la fecha la confundí con uno de los cierres anteriores no, el 4 de noviembre de 1996 se cierra el sumario y no se va a volver a abrir y el 29 de noviembre la audiencia de Valencia declara abierto el juicio oral contra Miguel Ricard que se va a celebrar al año siguiente pero naturalmente el ADN mitocondrial flota por ahí la negativa a hacer análisis de más pelos y de más sospechosos pues enciende a las acusaciones popular y particular y se va a liar una bastante gorda que veremos en el próximo vídeo donde veremos el informe Carracedo este creo que voy a tardar un poco más porque me tengo que volver a repasar todo el enorme jaleo que hay de lotes de pelos sobre todo el montón de pelos que analiza el Instituto Nacional de Toxicología y los que pide las acusaciones que se analicen así que paciencia y bueno como siempre un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!